Había advertido a George W. Bush que Francia no apoyaría una guerra en Irak y Jacques Chihak cumplió su palabra. Lamento que esta acción militar fuera tomada sin la aprobación de Naciones Unidas. Espero que estas operaciones sean rápidas para que se produzcan el menor número de muertes posibles y que no nos lleven a una catástrofe humanitaria. Una mente independiente y un fuerte carácter. Chihak nació en 1932 en el barrio latino de París, pero dio sus primeros pasos en política en el área rural de Cogés, de donde era su familia. A lo largo de su carrera tuvo una especial relación con los campesinos, una fuerte base de apoyo para el político de centro-derecha. No se preocupe, bueno, no lo hago, soy como usted. Tiene un trabajo fácil. Fue elegido miembro del Parlamento a los 33 años. Era un joven ambicioso que pronto ocupó altos cargos gubernamentales. Uno de sus mentores, el expresidente George Pompidou, lo llamaba bulldozer por su estilo eficiente y agresivo. Chihak ocupó dos veces el cargo de primer ministro. En 1974 con Valéry Giscard y en 1986 con François Mitterrand. Durante 18 años fue alcalde de París y pronto se fijó en la presidencia y la consiguió en 1995. Allí construyó lazos de amistad con numerosos líderes mundiales. Durante mucho tiempo he admirado su tenacidad política y tengo una sugerencia. En Francia deberían llamarlo el chico del regreso. Jovial y fiel a interactuar con la gente, también podía ser duro para reprender a sus colaboradores y oficiales. En 2012 postuló a la reelección y contra todas las predicciones terminó enfrentándose al líder de la extrema derecha, Jean-Marie Le Pen, a quien derrotó obteniendo el 82% de los votos. La república francesa cede. El alma del pueblo francés está en juego. Este es el principal combate de mi vida. Los críticos dicen que Chihak pudo haber logrado mucho más durante su mandato en cuanto al creciente desempleo, los enfrentamientos violentos en los suburbios de París en 2005 y la decepción de los votantes franceses frente a la Unión Europea. Tras dejar el poder, Chihak fue juzgado por desviar fondos públicos mientras era alcalde de París y recibió una sentencia de dos años de prisión en suspenso. A pesar de los escándalos, fue una figura popular hasta el final de sus días. Los franceses parecían querer al hombre que estuvo en el foco de la vida pública durante cerca de medio siglo.